Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín Arango, secretario general del PAN y docente de la Facultad de Derecho de la UAC. Y hoy quiero hablarles del engaño de los diputados de Morena en Querétaro. El pasado jueves 22 de agosto, los diputados Mauricio Ruiz Solaes, quien además funge como coordinador de los diputados de Morena, y Laura Polo, quien por cierto será su nueva coordinadora, estaban citados a comparecer ante la Comisión del Medio Ambiente para aprobar el exhorto que proteja Peña Colorada. Resulta que los holgazanes no tuvieron la dignidad de comparecer ante dicha comisión, que porque tenían cosas más importantes que hacer. ¿O será que a las 8 de la mañana, hora en que estaba citada la comisión, era muy temprano para ellos? También pusieron como pretexto que no habían sido debidamente notificados, pero el diputado Jorge Herrera exhibió las mentiras de los morenistas, acreditando que los mismos habían sido citados en los términos que establece la normatividad del Congreso local. ¿No presumen mucho que sus principios son no mentir y no traicionar? De entrada, ya les cachamos sus mentiras, y por si fuera poco, también son traidores al darle la espalda a los ciudadanos de Querétaro que nos exigen la conservación del pulmón más importante de nuestra ciudad, Peña Colorada. En el PAN no nos vamos a detener y a través de nuestro grupo parlamentario vamos a buscar por todos los medios la conservación de este espacio natural. Es un compromiso. Vamos a seguir con la lucha por el medio ambiente a pesar de Morena. Yo soy Martín Arango y te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook y Twitter, y a que por supuesto sigas las redes sociales del periódico AM Querétaro. Muchas gracias.